Aquí la idea es muy clara. No te vuelve popular, no te vuelve pueblo el ir a un mercado a sentarte a comer unos tacos o unas garnachas. Pero tampoco te vuelve neoliberal el hecho de observar los asuntos que pudieron haber sido idóneos en su momento y que hoy están desplazados por las políticas públicas. La idea de construir personajes me parece que queda desplazada y prácticamente inutilizada por otra realidad. Funcionarios públicos, servidores públicos, pero sobre todo candidatos que realmente estén comprometidos ideológicamente con el pueblo, con la sociedad y con una nueva idea de país. Que es, me parece, el punto central. Regresar atrás prácticamente ya no es una opción viable en términos electorales. No es viable y lo que nos estamos dando cuenta es que también hay un desgaste de los propios partidos políticos. Cuando ocurren fenómenos como se está viendo en la vereda de enfrente, que es la oposición, y ves que una candidatura surge de un día para otro, esto te hace pensar que también los partidos políticos en su programación, en sus propios idearios, están bastante frágiles y eso nos debería de preocupar. ¿Por qué? Porque estás viendo que outsiders de la política pueden llegar y cambiar totalmente el tablero y me parece que esa no es realmente la idea o lo que queremos en general la ciudadanía. Lo que queremos como ciudadanos, queremos ver ideas, propuestas, parece romántico, pero creo y reitero, la base social es lo más importante que ha ocurrido en nuestro país y que hay que conservarlo. Y esto es muy importante, sobre todo cuando en algún momento yo he comentado con personas a mi alrededor y he pensado, ¿qué pasará después del obradorato? ¿Habrá alguien que pueda realmente ocupar ese espacio? ¿Por qué? Porque hoy hablamos de un proyecto de una base sólida socialmente, pero ¿qué va a pasar cuando no esté? Porque hemos visto que otras democracias, por ejemplo en Chile o en Argentina, que están haciendo un regreso a la propia derecha y por lo tanto creo que dar por muerto al neoliberalismo me parece que es arriesgado, porque es un error, porque al final del día esto se logra con acciones y con el día a día y este será el gran reto para la corcholata o para las fichitas como lo denominabas, que ¿quién va a gobernar realmente el país? ¿Un proyecto o los grandes grupos empresariales o el poder continuará en esta base social? Esos son los grandes dilemas que tendremos en el 2024. ¿Qué papel va a jugar, Jorge, la sociedad mexicana? La sociedad que no está en la lógica de los partidos, pero que también va a tomar una decisión el próximo 2024. ¿Qué papel van a jugar las millones de personas que llevaron al poder a López Obrador y que de alguna manera pueden estar conformes con su gobierno? ¿Y la otra esfera, la que no votó por López Obrador o aquella que sí votó, pero que no está de acuerdo, que no le gustó este gobierno? ¿Qué papel van a tener todos ellos en esta elección? Me parece que el papel va a ser fundamental por parte de la ciudadanía, porque lo que estamos viendo es que están escudriñando y están apuntalando cada uno de los procesos en el oficialismo como en la oposición. Bueno, simplemente pongo un ejemplo sobre la mesa. Ayer nos despertábamos en estos días, al final del día, con que Gabriel Cuadre se le había aprobado su registro. Y entonces tú decías, ¿por qué le aprueban el registro si está en el listado de violentadores publicado por el INE? Y entonces encontrábamos esta propia explicación leguleya, déjame decirlo, a pesar de que soy de formación abogado, no estoy de acuerdo con ese criterio porque se dice, pues estar inscrito en ese listado no es una sanción, sino hasta el momento de que una autoridad te diga que perdiste el modo honesto de vivir. Me parece una treta jurídica. Es una treta jurídica y que sobre todo habría que preguntarnos cuando estás proponiendo un cambio, debes también predicar con el ejemplo. Y eso es lo más importante. Si no predicas con el ejemplo, ¿cómo puedes decir que te estás acercando o has entendido el llamado de 30 millones de mexicanos? Me parece que esa es la gran crítica que en su momento debió haber tenido el frente y en dado caso, aunque la pierdas legalmente, debieron haberle negado el registro y dejar que el tribunal tome esa decisión. Y sobre todo porque también el Poder Judicial está siendo criticado y esto nos hubiera ayudado a apuntalar ese Poder Judicial que da resoluciones que no van acompañadas de este propio sentir de la base social. Déjame decirte algo. Al final creo que cuando estuvimos en una época neoliberal, la sensibilidad se perdió en las curvas de la oferta y la demanda. Nos preocupamos por tener países ricos, pero poco desarrollados. Claro. Planteabas al inicio de esta conversación un segundo escenario que empata perfectamente con lo que acabas de comentar. La inoperancia, la inutilidad de la regla electoral, de la ley electoral que rige en este momento, que no pudo ser transformada, adecuada o actualizada, porque simplemente la oposición se negó. Y hoy vemos que prácticamente está rebasada por la realidad y por las circunstancias. La oposición se brinca las trancas, Morena se brinca las trancas y prácticamente nadie respeta esas reglas. Prácticamente nadie atiende esos señalamientos y el país va a llegar a una elección presidencial donde todos, absolutamente todos, violaron las leyes electorales. Mira, justamente ganó la visceralidad. Esto es el rechazo acrítico. Esto es ver al otro como tu enemigo. Déjame decírtelo en términos un poco más filosóficos. Diríamos como Carl Schmitt. Veíamos este cuadro como amigo-enemigo y simplemente veíamos una reforma electoral que debía ser aniquilada por parte de la oposición. Solo porque la propuso López Obrador. Así hay que decirlo. Justamente, si López Obrador propone algo, vamos en contra de él. Y creo que esto nos ha dejado una enorme enseñanza, porque había algo de fondo cuando se discutía en los órganos jurisdiccionales. Creo que tal vez la reforma en el plan A o en el plan B, o como usted lo quiere llamar, al final del día tenía cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida. Todos somos claros y oscuros como seres humanos. Y creo que esto debió haber sido parte de una discusión en la Corte, justamente para no tener estos problemas. Y obviamente creo que esto nos faltó regresar a la plaza pública, deliberar. Y esto es lo que realmente le pedimos a la Suprema Corte. No le estamos pidiendo que se desaparezca un poder judicial. Lo que queremos es que realmente existe esta conversación y que podamos al final del día, tal vez tengamos puntos de vista diferentes, pero vamos a discutirlos, vamos a ponerlos sobre la mesa y decir, ¿esta definición que tenemos de actos anticipados, de pre-campaña y campaña, todavía nos sirve? Estamos con una ley al final del día que simplemente fue creada por una cúpula intelectual, donde en su momento llegaron luego a ser consejeros, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que también participaron en esa reforma y al día de hoy esa reforma vemos que ya está sobrepasada y que debemos discutir una nueva reforma electoral. Por eso creo que es importante cuál será el destino del propio país, porque en caso de ganar el presidente López Obrador, creo que un debate muy importante que se dará después del 2024 será en septiembre, donde será el último mes del presidente para ver si se puede mejorar esta situación de la reforma electoral y en caso de llegar a la oposición también me parece que debe tomar esto en cuenta para que al final del día estamos poniendo el entre la espada y la pared del INE. Tanto lo hemos golpeado que al final del día no es una defensa del INE, sino lo que queremos simplemente es tener certidumbre todos y no importa quién esté encabezando ese órgano electoral, lo que queremos son reglas claras y que al final del día, ¿cómo nos pueden pedir que paguemos nuestros impuestos, que respetemos la ley cuando vemos que desde el propio lado de la autoridad se están sobrepasando estas reglas?